La violencia contra la mujer no es un tema menor en Bogotá, casos recientes han encendido las alarmas en la administración distrital que desde el 2021 tienen casas de justicia especializadas en la atención integral para las víctimas en estos casos. A veces la violencia contra la mujer se camufla y esconde detrás de una frase como esta. Usted no me sirve para nada, si usted no me da lo que yo quiero, se me largan de la casa. Esto le pasaba a una mujer que llamaremos Patricia para proteger su identidad. Ella, después de soportar años de agresiones, incluso maltrato físico, su hijo, el más pequeño de la casa, la hizo reaccionar al ver el número de la Secretaría de la Mujer en un bus de transporte público. Él me dijo, mami mira, anotó el teléfono y me dijo présteme un cuaderno. Me dijo, no mami, ya no más, ya no más porque también él se estaba afectando psicológicamente y me dijo, llama ya. La mujer básicamente puede acceder a los canales no presenciales como son la línea de emergencias 123, la línea púrpura de la Secretaría Distrital de la Mujer y acercarse a las casas de justicia que cuentan con ruta integral de atención a mujeres víctimas de violencia. En Bogotá son 15 las casas de justicia que prestan atención a los ciudadanos. De ellas, cinco tienen una ruta específica para la atención integral de la mujer, ubicadas en Kennedy, Bosa, Ciudad Bolívar, Suba y Barrios Unidos. Hay abogados, psicólogos y trabajadores sociales que están capacitados para escuchar e iniciar procesos jurídicos. Las violencias que conocemos las mujeres y que son más frecuentes son las violencias físicas. Sin embargo, en muchos espacios las mujeres sufrimos de violencias psicológicas, económicas y también sexual y patrimoniales. Son totalmente gratuitos. La atención en las casas de justicia es de lunes a viernes en horario de oficina. Esta estrategia se creó en abril del 2021. La primera ruta de la mujer funcionó en la Casa de Justicia de Ciudad Bolívar y en general se han atendido más de 6 mil casos a la fecha. Ninguna violencia contra la mujer, ninguna violencia sexual, ninguna violencia intrafamiliar, ningún acto abusivo o indebido contra una mujer se debe callar. Hemos tenido muchos casos en los que los hemos acompañado desde que llegaron a la Casa de Justicia hasta que se logró un fallo de una medida de protección definitiva. En algunos casos hemos logrado el acompañamiento ya a la detención del agresor. Uno hay que saberse enfocar por dónde ir y saberse orientar para poder denunciar y decir no más y no tener miedo. No es justo que las mujeres pierdan la vida. Uno sí puede porque yo pude y lo estoy haciendo. Buenos días, doctora. Si usted está siendo víctima, no duden a acudir a una de las cinco casas de justicia que prestan una ruta para la atención integral para la mujer en Bogotá.